Lo que hoy día se debatió en la Comisión de Hacienda dice en relación a un bono de incentivo al retiro para los asistentes a la educación. La verdad que ha sido un debate amplio, esto ha ido sumado también a este compromiso que tiene el Gobierno con un estatuto asistente a la educación. Creemos que, y por eso aprobamos y votamos favorablemente este proyecto en la Comisión, que va en la línea correcta, pero no en la cantidad de beneficiados. El gobierno está muy proyectado a largo plazo, pero esperamos que el Gobierno en el Senado pueda mejorarlo. Pero de todas maneras, creo que es una ayuda, es una contribución para quienes cumplen requisitos, ya tienen edad para jubilar, quienes tienen intenciones de poder mejorar su opción de salida económicamente. Y en esa línea hemos, como dije, apoyado esta iniciativa. Pero también le hicimos ver al Gobierno la importancia de que esto no omita el tema del estatuto del asistente a la educación. Que esto no omita el posible castigo que van a tener los asistentes a la educación producto de la desmunicipalización y la preocupación que tiene que tener el Gobierno para no afectar a miles de personas que son contribuyentes de la educación pública en nuestro país. Así que en esa línea, un avance, un reconocimiento a los años de esfuerzo de las personas que cumplen esta condición. Pero sin lugar a dudas, es un paso dentro de varios que hay que dar en apoyo de los asistentes a la educación.